Vieron ustedes a través de televisión al doctor Gorroño, formando parte del jurado para elegir a la más guapa de España. Doctor Gorroño, se puso usted moladito. ¿Qué tal? Moladito, nada, ya te contaré. Ahí contrataron paramédico de las Mises. De las Mises. Pues ninguna, ni una décima de fiebre en toda la semana. Yo decía, yo veía pasar por eso. Pues esta gente que tiene los ojos un poco brillantes, esta hay que poner el termómetro en ingle. Nada. Sanas, sanotas. Después intenté con madres, porque eran todas con las madres. Con las madres de los Mises. ¿Los Mises? Sí. Y nada. Usted es un guarro, usted es un aprovechón. Voy a protestar a organización, decían las madres. Pero por fin, por fin cayó la abuela un organizador. Hacía 20 años que no probaba y se puso contenta, contenta. La abuela. Sí. Tuve que pegar. ¿Llegué a pegar? Sí. Dame, Gorroño, dame, dame, me decía. Sí. Mira. Horrozo, Luis Mises, ninguna. Ganó la de Vizcaya y Madreca porque era guapa, 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 de verdad, y paisana, ¿eh? Pero no vuelvo, porque año que viene está seguro la vieja esa. La vieja me está esperando. Y sinceramente, Luis, te lo digo en público, no me avergüenza en absoluto. Yo no soy dudoso, pero yo prefiero hacerme maricón a ver otra vez a esa vieja. Bueno, pero al final le gustó la elección, esa muchacha vasca, Ana, qué belleza, doctor. Guapísima, guapísima. Ahí estaba Usía, el hipollas ese. Sí. Ahí estaba, con los ojos de un lado para otro. Intentándole llegar, Alfonso. Los ojos chinitos que tiene. Sí, sí, sí. ¿Y Mingote? Sí. Mingote me han dicho que tuvo una aventura con la misa. No, no tuvo muchas aventuras, pero pensar aventuras muchas, ¿eh? ¿Ah, sí? Es que es sucio de mente de Mingote. ¿Ah, sí? ¿Pero que se le fue la mano o qué? No se fue la mano y la lengua. Sí, qué barbaridad. Cosas decía. Yo me he creado de Mingote una persona así decente. Yo también. La he conocido aquí, en el programa. Yo hubiera jurado. Presidente nuestro, ¿verdad? Sí. Bueno, pues no he conocido a persona más sucia de mente, pero guarro, guarro, ¿eh? Sí, pero que se metía en las habitaciones de las mises. Bueno, pero con calzoncillos en la cabeza. Yo me estoy imaginando a Antonio, a la académica, además. Decía carnaval, carnaval. Qué barbaridad, sí. Bueno, doctor. Pues nada, hombre. Ha venido este, ¿cómo se llama? Gracias. Gracias. Gracias.